Pues hoy estamos aquí con Paloma Bloyd, que es Débora en Cuéntame Cómo Pasó. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien Héctor, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. Ay, yo también, estoy muy feliz de estar aquí, gracias por invitarme. ¿Veías Cuéntame? A ver, yo a partir de los... porque crecí en Asturias, en Fijón, pero a partir de los diez años nos mudamos a Estados Unidos. Entonces ahí sí que tenía el Canal Internacional de Televisión Española, pero recuerdo como igual, no sé, no sé muy bien si salía en ese momento, pero bueno. Cuando me llamaron para el casting me metí una buena panzada de capítulos. Confiesa, ¿los has visto todos? ¿Todos, todos, todos? No, eso es imposible. Estamos hablando de 16 años de capítulos. ¿Pero conoces a todas las novias de Toni? Bueno, yo creo que casi mejor no conocerlas a todas. Es mejor no saber de la sex, ¿no? Hay veces que es mejor no meter a la sex ahí en medio. ¿Cómo llevas esto de estar en una serie de época en la que aún no has nacido? Porque desde el 88 te queda un año para nacer en la serie. Yo ya tenía un año. Yo soy de la edad de la hija de Karina. ¿Ah, sí? De Carla. Es muy triste, ¿eh? El día que cuéntame llega tu año es muy triste. Es el día borín, por favor. Hombre, ya. Pues muy bien, me encanta, me encanta jugar con todo lo que viene siendo la peluquería, el maquillaje, el vestuario, cosas que jamás he tenido oportunidad de ponerme y, ¿sabes? Los fusores estos maravillosos. Ahora vienes con un mix de look, ¿no? Bueno, sí, así. Un poco yo, un poco… Pintadas. Ahí estamos. ¿Qué es lo que más te ha impactado del vestuario? Aunque a ti te han puesto bastante acorde a como se ha visto hoy en día porque se lleva también mucho la moda ausentera. Todo vuelve, ¿no? Entonces ahora a día de hoy mucho de lo que me ponen me podría poner perfectamente para salir una noche o por la mañana, vamos. ¿Qué es lo que más me ha impactado? Pues supongo que… Bueno, las sombreras son muy heavy, ¿no? O sea, de repente se ponen unas sombreras y yo que ya de por sí soy una chica grande, pues de repente soy como una jugadora de fútbol americano. Bueno, ¿qué más? Los fusores… Todo el mundo este de muy… Entallado muy alto… Pero bueno, no sé, es muy divertido, me lo paso muy bien. Vamos a hablar un poco de cómo fue tu llegada a la familia Alcántara, tanto como actriz como personaje, porque creo que como actriz tampoco debe ser fácil esto de llegar a una serie que lleva toda la vida, que los actores se conocen desde que tenían… Bueno, yo qué sé, estaba tan ilusionada y tan contenta de entrar en la serie que, no sé, yo no le encontré ninguna pega, la verdad. Te recibieron bien. Me recibieron fenomenal. Bueno, el primer día que entré a hacer pruebas de maquillaje, peluquería, vestuario, que todavía no entraba a rodar, me llevaron a tomarme sidra asturiana, me llevaron a un asturiano y estuvimos ahí a culines de sidra. O sea, fue muy divertido. Y a nivel personaje, cómo fue para Débora esto de entrar en una familia tan diferente a la suya, siendo una inglesa judía, con esta familia tan tradicional, algunas partes de la familia, la abuela, Herminia… Sí, sí, sí. Bueno, es algo que Débora todavía está ahí. Claro, es un país nuevo, una cultura nueva. Claro, esto también yo creo que afecta mucho a las parejas, ¿no? Una cosa es tener tu relación en el sitio donde os habéis conocido y es un poco, pues, entrar en esa dinámica, a luego coger, cambiar la dinámica, irte a un país nuevo y ver qué tal os va… Y bueno, Débora tampoco es que tenga su familia ahí. Bueno, también jugamos un poco a esta cosa más fría, no tener tanta relación con su familia, aunque quiere mucho a su familia, obviamente, pero no es a lo que está acostumbrada, es esta cosa de paella todos los domingos. Es como que los ve como bichos raros, ¿no? Que están siempre juntos y discutiendo… Sí, no, exacto. Lo vimos un poco en el último capítulo, esta cosa de… ¡Ah, Woody Allen haría una película fantástica como este! Todo el día discutiendo y todo el día tal… ¿Qué es lo más complicado de dar vida a Débora, supongo que la parte del acento, ¿no? Porque tú eres española y americana, pero el acento tiene que ser inglés… Sí, sí, lo que fuimos trabajando fue… porque realmente había dudas, había dudas a la hora de… cuando hicimos el casting también, el casting lo hice con acentos distintos, un acento neutro, un acento un poquito marcado, un acento súper marcado de… Hola, ¿cómo estás? Y ahí ya, pues, una vez que entré en el proyecto lo fuimos trabajando y hemos quedado un poco en que Débora va perdiendo un poquito el acento mediante va pasando el tiempo. ¿Qué sucede? Que como rodamos cuatro o cinco capítulos a la vez y en orden mixto, pues hay un reto ahí de mantener y de decir, vale, ya entonces aquí estoy un poquito más baja y tal… Pero bueno, yo creo que más o menos no he visto ningún fallo ahí que pueda decir… ¡Ah, qué horror! ¿Cómo se presenta esta temporada? Número 19, ya de Cuéntame, ya habéis pasado los 330 capítulos y se va a decir un poco cargadita, ¿no? Vamos a tener un trío… triángulo amoroso. Sí, a ver, un triángulo amoroso… Vamos a ver un triángulo amoroso. Para todos aquellos que quieren que Toni vuelva con Débora… O sea, con Juana. Para todos aquellos que quieren que Toni vuelva con Juana, estad atentos, estad muy atentos. ¿Podría volver con Juana? Porque van a pasar cosas… ¿Cómo va a ser esa…? No soy fan de los spoilers. Esas peleas entre Juana y Débora que seguro que van a saltar chispas. Van a saltar chispas, va a haber pasión. ¿Entre ellas? Va a haber pasión en todos los sentidos. ¿Entre ellas también? ¿También? ¿Podría haber un giro lésbico de los acontecimientos? ¿Te imaginas de repente intercambio de parejas? Hombre, estaría muy bien, creo que de momento en Cuéntame no se ha explorado demasiado, entonces estaría bien. Hombre, es una época, ¿sabes? Movida madrileña… Madre mía, el titular de la entrevista. Y con Marcos, por ejemplo, que también veo como un acercamiento entre Débora y Marcos. No sé si es algo… A ver, ha salido una foto de Débora y Marcos y ya todo el mundo está como… ¡Oh, se van a liar! Ya en los dos primeros capítulos hemos visto un poquito que está muy preocupada por él. Bueno, sí, por supuesto, porque como bien dice Débora, ese chico me cae bien. Me cae bien y Marcos también tiene una trama que vais a flipar. Pero bueno, es que no te puedo contar nada, ya sabes que no te puedo contar. ¿Qué va a pasar? Vamos, todo el mundo me estará odiando si te cuento spoilers. Esta temporada Antonio Alcántara, que es el hombre que ha trabajado en más lugares del mundo, que ha sido subsecretario del gobierno, que tiene una bodega, que ha sido de todo, va a emprender un nuevo negocio ampliando fronteras internacional. ¿Va a jugar algún papel Débora en todo esto por la cuestión de los idiomas y tal? Esa es una buena pregunta. Pues es algo que de aquí a los teoristas creo que eso podría ser una muy buena idea. No, de momento la trama está más con, bueno, vamos a ver también muchos momentos de toda la familia juntos, las secuencias de estas de estar en la mesa y hay un conflicto ahí con cada personaje, está pasando algo. Luego también tenemos varias cosas donde estamos los seis, o sea, Toni Débora, Karina, Carlos, Inés, iba a decir Carlos, Marcos. Va a cobrar más protagonismo la parte juvenil. Sí, bueno, el otro día es que estábamos en el sofá todos con una secuencia muy bonita que es dentro de cuatro o cinco capítulos. y era muy Friends, ¿sabes? Era como que me faltaba que me empezase a decir ¿Quién sería Débora en Friends? No lo sé, no lo sé. Creo que sería una mezcla entre Ross, Mónica. Mónica, sí, yo la veo Mónica. Sí, es bastante Mónica, es bastante Mónica. Vamos a tener estos reencuentros de familia, de suegros con suegros, que fue tan guay, de la pasada temporada con Herminia y el abuelo de ese época. No lo sé, no lo sé si va a entrar eso, no lo sé. Sería muy bonito porque yo creo que nos quedamos con las ganas, ¿no? Con esa primera cena, cuando vino el abuelo de Débora y la familia y tal. Y esos momentos con Herminia a mí me parecieron muy graciosos. Ojalá se desarrolle un poco más eso también. Una de las claves de Cuéntame es esta mezcla de drama, de comedia, con un arco dramático que suele resolverse en el final de cada temporada. No sabes irte, llorar, al final te termina llevando por todo este viaje. ¿Por dónde va a ir la cosa sin spoilear demasiado, pero por dónde va a ir el drama de esta temporada? Que siempre hay como un gran drama que lo une todo. Bueno, el drama es la edad del pavo de María, ¿no? O sea, las edades del pavo son un drama siempre. ¿Cómo fue tu edad del pavo? Mi edad del pavo. Necesitaríamos semanas aquí, 24 horas al día para narrar todo. A ver, mi edad del pavo fue, crecí en Asturias y con 10 años nos mudamos a Florida, al sureste de Florida, que está al lado… Fue como Doctor Mateo, pero a la inversa, ¿no? Más o menos. Que también estuviste en Doctor Mateo. Así es, así es. Fue mi primera serie. Y bueno, claro, vivía al lado de Miami Beach y entonces los botellones se pasaron a hacer otra cosa. Más glamuroso, ¿no? No sé, no sé yo si debería de adentrarme en todo esto, pero al final… Hombre, sí, cuéntalo todo. Y respecto a la trama de Toni, de Débora, más allá de Juana o no, ¿por dónde va la cosa? ¿Se va a consolidar? ¿Se van a casar? ¿Débora no es una chica que se case? Me gustaría saberlo, ¿eh? Me gustaría saber muchas cosas. Me gustaría saberlo, pero vas a tener que ver los episodios en cuenta, porque además me has dicho que eres fan, ¿no? Que iba a tener mucho tiempo. Esta temporada, por cuestiones de retrasos del rodaje, por compaginarlo con otros proyectos a algunos actores… Parece ser que se va a partir en dos la temporada, ¿no? Según dijo Immanuel Arias. Yo no sé si esto se puede decir todavía. Seguro que sí. Bueno, yo me enteré el lunes. Tú dije que eres inglesa y no lo has entendido bien. Bueno, como me odian los espectadores porque me relacionan con esta noticia ahora… Sí, sí, algo he oído de que se va a emitir hasta el 338, que ahora se ha emitido hasta el 331 y que luego se retoma otra vez en septiembre. Vamos a tener ahí una… Por favor, no me despidáis si se me ponía que no podía contar esto. Vamos a tener una mid-season, ¿no? ¿Va a tener algún clímax esta mitad de temporada o no sabes todavía? Oh, ya. Siempre hay un clímax con Cuéntame. Me decías que tienes miedo de que los espectadores puedan odiarte, pero también me estabas comentando antes que ya te odian un poquito. Sí, cuéntalo, cuéntalo. Aunque yo debo decir que Toni ha tenido muchísimas novias. Unas han gustado más que otras. Es cierto que hay algunas como Anna Allen o Cristina Alcázar que han calado mucho en la audiencia. Pero yo creo que muy rápido te has metido a todo el público en el bolsillo. Bueno, es un poco lo que comentábamos. Yo creo que hay bandos distintos, ¿no? Hay bandos que es como, ay, qué guay, que Toni tenga una tarea nueva y tal… Y luego hay bandos que es como, eres una zorra, te odio, que vuelva Juana ya porque no soporta Débora. Pero bueno, yo creo que es un poco también la función del personaje. Pero ¿se meten también contigo, con Paloma o solo con Débora? No, bueno, espero que no. Todavía no lo he leído, pero espero que, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero, no, no, no. A ver, yo creo que es una cosa que tienen que hacer los guionistas. Van llevando al espectador por etapas y fases distintas donde piensas que odias un personaje hasta aquí y luego de repente lo adoras… Digamos que son un poco los guionistas los que incitan al odio. A Paloma o solo. Bueno, bueno, bueno. A Paloma o a Nadia. No, no he dicho eso. Yo lo que digo es que un guion interesante es un guion que va llevándote como espectador por emociones distintas y emociones que no te esperabas y tal. Vamos a dejar de momento, cuéntame a un lado, porque tú empezaste desde muy joven a formarte en el mundo de la interpretación, en España, en Estados Unidos. Pero de repente, en 2007, te presentas a Supermodelo, un talent show de modelos que se emitía en cuatro. ¿Por qué? ¡Mi madre! Siempre cuenta esta historia. Pues mira, yo estaba estudiando en la ESAD de Asturias cuando volví de Estados Unidos. Me fui a Gijón con mi familia y estaba estudiando en la ESAD y entonces empezaron a salir los anuncios de Supermodelo 2007. Y mi madre, que es profesora y lo sabe todo, empezó a decir, oye, Paloma, ¿has visto esto de los castings? Porque yo creo que podrías presentarte y tal. ¿Eso qué es? Un reality. Y yo, ¡no! Un reality, ¡no! Creen que llores y sufras y tal y cual. Y ella iba, ¿sabes? Pasaban los días y volvía a decir, ¡es Supermodelo! Y al final yo sabía que si no iba, por lo menos, a un casting, estaría toda la temporada viendo Supermodelo y diciendo, ¡ves! ¡Podrías haber estado ahí! ¡Podrías haber estado ahí! ¿Por qué tal? Porque además es la típica madre que piensa que su hija es lo más de lo más. La mía también lo piensa. Entonces, las madres, las madres, es que son para comérselas. Bueno, el caso, que entonces fui al casting como poco nerviosa, ¿no? Porque cuando, cuando quieres algo mucho, te ponen los nervios y dices, es que calmarte y tal. Y como esto era más de, venga, voy al casting. Y con la tontería, pues fui pasando rondas y tal, y de repente, pues ahí estaba, con 20 chicas, metida en un plato casa, viviendo una de las experiencias más surrealistas de mi vida. ¿Y de las más bonitas? También tuvo cosas bonitas, sí. Sí, tuvo cosas bonitas. Para mí fue un, claro, yo tenía 18 o 19 años, fue un aprendizaje brutal. Entre ellos, descubrir que el arte de la realización es todo un arte. Cortar, pegar, bueno, cortar. Que se puede manipular, ¿no? Como he hecho yo antes con tu respuesta. Sí, exacto. Sí, bueno, eso es lo que hay, ¿no? En todos los realities, pues bueno, hay situaciones, pues que a lo mejor viene bien esto. Que tampoco estoy diciendo que sean unos embusteros, ¿vale? No, no. Así que tampoco estoy diciendo esto. Tampoco. Esta entrevista va a acabar con mi carrera. No, no, no. En general. El titular va a ser bonito de Cuéntame. Vale, guay. Me lo prometes, ¿no? Te lo prometo, queda aquí grabado. Pero bueno, siempre puedo cortar esta parte y no emitirla. ¿Te arrepientes de Supermodelo? A ver, yo creo que suena cliché, pero uno no debe arrepentirse, ¿no? A ver, supongo que sí que hay ciertas cosas en la vida en las que uno se arrepiente. Pero yo creo que no sería la misma persona que soy ahora mismo si no hubiese sido por las experiencias que he vivido, entre ellas, Supermodelo. Si no hubieses conocido a Alba Cardillo. Lo que pasa... Hombre, sería diferente tu vida, ¿no? Sería diferente mi vida. Entonces, ¿cómo no? Pero... A lo que voy es que, bueno, cuando salí de Supermodelo sí que hubo una época en la que tenía miedo de que no se me tomara en serio. De que la gente pensara, ah, mira, esta que viene de un reality, de Supermodelo, tal. Y que mi carrera como actriz... Y sí que hubieron algunos momentos en los que algún director de cast en el que fuera tuviese... Tenía prejuicios. Eh... Luego tuve la grandísima suerte de hacer teatro dirigido por Verónica Forqué, con María Barranco y Miriam de Azaroca. Estuvimos tres años con la función, gira por España, temporada en Madrid, tal. Yo creo que con eso, no solo también fue una experiencia brutal de tablas y de oficio, sino que también, de alguna manera, hizo que las personas que me estaban juzgando como poco seria por haber participado en un reality... Y de repente dijeron, bueno, venga, va, vamos a darle una oportunidad y ver... Y bueno, al final también todo se va olvidando poco a poco, ¿no? Ya no está tan reciente y ya... A ver, que tampoco creo que sea tan horrible haber participado en Supermodelo 2007. Mientras no seas tu compañera, esta que se cayó en la pasarela, que es un gif que se utiliza continuamente. Ha llegado el momento. Lo hemos hablado antes, yo le he pedido permiso y me ha dicho, tú pregunta, yo haré lo que quieras. ¿Cómo fue convivir con Alba Carrillo? No, bueno, mira, eso no, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en este jardín de Alba Carrillo. Yo a Alba Carrillo le deseo lo mejor. Cerramos etapa Supermodelo. Cerremos la etapa. Abramos etapa Sigourney Weaver. Abramos etapa. ¿Has trabajado con ellos? Era un papel pequeñito, pero has trabajado con ellos. ¿Cómo fue? Pues fue muy guay. Sí. A ver, además, esa peli la dirigía Maverick Elmercy, no sé si lo he pronunciado bien, un director fantástico, superinteresante, que hizo la película esta francesa, JCVD, con Jean-Claude Van Damme, que es como medio metacine, bueno, brutal, con un plano secuencia de estos largos, larguísimos, superestudiados, y entonces nos propuso hacer una cosa parecida. Luego, por corte del estudio, trocearon la secuencia, pero en realidad lo que hicimos fue, tuvimos un día entero de ensayo para esa secuencia, que fue un plano secuencia como de 7-8 minutos, con unas acciones que entrábamos, Henry Cavill con la bala, Verenica Echegui, pero Cristina, Cristina, tal, entonces yo le tenía que sacar la bala, nos lo llevábamos para atrás, me iba a la cocina, volvía, y todo esto, un plan secuencial sin cortar, es decir, te vas siguiendo la cámara, y eso para mí fue una experiencia brutal, muy divertido. ¿Qué fue lo más fuerte, conocer a Sigourney o a Superman? Bueno, Superman no era Superman, por aquel entonces, Henry Cavill era un chico guapetón, puertote, que sí, estaba trabajando en Hollywood, pero todavía no lo habían nombrado Superman. Entonces para mí, bueno, Sigourney, Alien, o sea, Mujeron, además es majísima, 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 la hacía con todo el mundo, de esto de venir, y aunque tuvieras una frase, venía y te decía, hola, soy Sigourney, tal, y tal, no te puedo imaginar. Y luego Bruce Bullies no le conocí, porque no coincidimos en secuencias, solo historias de que pedía sus helicópteros y sus cosas. Sí, 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 sí. Como quien pide un refresco. Claro, sí. También has participado en una serie franco-alemana, en Borgia. Sí, en Borgia, también. Yo creo que lo que surgió en Borgia, lo hablo todavía a día de hoy con uno de los directores, con Metin, es que fue tan especial, hubo, no sé, un amor de oficio, de compañeros, todos los departamentos, era como una pasión y un buen rollo y una cosa que, ya te digo, a día de hoy seguimos en contacto porque, no sé, además es inexplicable como en tan poco tiempo se hace como una especie de campamento de verano, ¿no? Y en muchas ocasiones ese campamento de verano al final es como, bueno, te escribiré todos los días y nos llamaremos y luego no sucede y te vuelves a encontrar con alguien dos años más tarde y bueno. Pero con Borgia sí que se mantiene ahí una cosa, yo creo que es que fue muy bonito para todos. Y además de Cuéntame, de seguir rodándolo, ¿tienes más proyectos que vayas a compaginarlo? Pues, no sé si es en abril o en mayo, lo último que había oído es que se iba a estrenar en Cannes, la peli de Terry Gilliam, el hombre que mató a Don Quijote, que la rodamos en mayo y yo creo que está, yo había oído que ya han hecho algunos pases con críticos, con tal y alguien más o menos está preparada y lo último que me había dicho Terry era que se iba a estrenar en Cannes. No sé si al final eso se ha seleccionado, si no, si al final por cosas de distribución, no lo sé, no lo sé. ¿Pero a ti qué te apetece hacer ahora? ¿Seguir en Cuéntame 15 años? Vamos bien, seguir en Cuéntame el tiempo que me quieran en Cuéntame y no sé, que me vayan llegando cositas guays, ¿no? Pero centradas en la interpretación. Sí, claro, claro, claro. ¿No quieres dar el salto a un tu cara me suena? Yo creo que le has dado el talento para eso, no he dado ese tipo de talento, no he dado lo que hace falta. Pues Paloma, ha sido un placer hablar contigo, que te lo tomes todo tan bien y vamos a estar ahí muy pendientes de este triángulo amoroso, Juana, Toni y Débora, veremos qué pasa, si hay giro lésbico, si no, y qué pasa. Muchas gracias Paloma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!